Un estudiante que hace dos años quedó parapléjico por una bala que se le escapó a uno de sus compañeros de clase aspira a que la Secretaría de Educación le ayude con sus gastos médicos. Daniela Vargas. María Cristina, la familia de este joven cree que la Secretaría de Educación debía haber dispuesto medidas para que no ingresaran armas al colegio y que por esta omisión deben declararla responsable. Humberto Penagos y Ligia Castillo aún no pueden entender que dos años después que una bala perdida dejara a su hijo Edwin en una silla de ruedas de por vida, la Secretaría de Educación diga que no tiene ninguna responsabilidad en los hechos. La respuesta que recibimos de la Secretaría de Educación es que ellos no tenían que ver nada en el caso. El caso se presentó en un salón de clases del Colegio San Juan Bosco en Bogotá. Un menor de edad le disparó a Edwin por la espalda. Un compañero pues llevó un arma y se le disparó, la disparó y pues yo estaba en un puesto adelante y pues me pegó a mí. Ambos jóvenes estudiaban allí por convenio con la Secretaría de Educación y la institución educativa. Sus padres dicen que ninguno de los dos quiere responder. Los dos son los responsables de la educación y que tienen que ver con el problema. Al pasarme eso pienso que ellos tienen una gran responsabilidad. Los abogados de la Secretaría de Educación dicen que no hay responsabilidad en los hechos. Mientras tanto los padres de Edwin esperan que algún día alguien asuma los gastos que una bala perdida les dejó.